Kiwinautas de los noventas, seguramente recordarán un programa de televisión genial llamado Are You Afraid of the Dark? o en español Le Temes a la Oscuridad, que básicamente eran unos niños que se juntaban a contar historias de terror. Anteriormente ya les habíamos platicado que se venía una película de esta serie en noventera y ahora les tenemos más detalles de esta producción. Para Moon Pictures será quien esté encargado de llevar a cabo esta película y algo realmente atractivo de esta producción es la parte del guión, que será llevado a cabo por Gary Doberman. Este señor ha puesto su lápiz sobre películas como It, Annabelle 2 o El Conjuro, así que ya se podrán dar una idea de lo prometedora que puede ser esta película. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Doberman comentó, la serie trata sobre la experiencia compartida de contar historias, especialmente las que dan miedo. Vamos a celebrar eso con esta película y honrar el tono más oscuro y aterrador del show. Paramount afirma que se estrenará el 11 de octubre de 2019, llegando casi a las fechas de Halloween. ¿Qué piensan kibinautas? ¿Vieron esta serie en su infancia? ¿Les sacanas de ver esta película?